Que dicen, para los ojos rojos, que quieren escuchar y bailar este tema, para ti, que trapeaste conmigo, si señor, hasta se le china la piel a la muñeca, vamos a mirar, no lo nieguen, no lo nieguen El más sabroso, cum, 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 ya, Van Miguel Rodríguez, y el rocker latino, los amores de mi vida, el más sabroso Vamos a bailar, para los ojos rojos Para mi hermosa Campanita Márquez, y mi hermosa Sandy Fox, que trapearon conmigo Quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo Como estoy, las noches se hacen más largas, y yo pienso pensando que, trapeaste conmigo El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado, pero ella de mi abuso El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por favor, por favor, quiero decirte que loco Para mi hermosa Sandy, feliz cumpleaños, amor mío El más sabroso Para mi hermosa Campanita Márquez Yo estoy, las noches se hacen más largas, y yo me la paso pensando que, trapeaste conmigo El más sabroso El más sabroso Próximamente en el canal de YouTube, Marín TV El más sabroso A brincar como piche chapulín El más sabroso Trapeaste conmigo Dice, no le des ideas, cabrón El más sabroso La noche se hace más largas, y yo me la paso pensando que, trapeaste conmigo Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Venga, salve, salve, se nos llama los huello negros De la muñeca Para el chabelo Vala Para el cocón Para el vaquero Para mi tío la chacala Para el pose Para el John de Huisquetlucas Para los huello negros Que le manda saludos a su rey El copodrino El más sabroso Para la galleta Y Chipote Mix Con el más sabroso Elenita Barbosa Elenita Barbosa Martínez Al revés mejor Martínez Barbosa Miguel Martínez San Pachito la Bella Para los Pachitos Y la raza loca Ángel Campos Muere conmigo Y su hermosa Karen La sabrosura No la manda que nunca muere Tercia loca Ojo rojo sube Para el descocho, mijol y percho Para el gordo El David Saludos a la familia Carrenco Esta noche El más sabroso El amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó Será que tu amor a suerte Venga a matar a mi niño Los morelianos San Pedro de Chalosón En Catepec Con mi niño Los morelianos El más sabroso Siempre humilde Sencillo Además de guapo Y nada presumido Pensando en mi mente Mi mujer a decirte así El más sabroso Quiero decirte que no puedo Y el otro amor de mi vida Igual de sencillo Humilde Siempre presente Miguel Rodríguez La gente con chispa Los amores del Miguel El más sabroso Siempre increíble Y elegante El más sabroso Que grabe el marín El más sabroso Marín De fe Para el Chocolata En la Ruta 10 La Mojita Voladora ¡Adiós! Para el Zamarripa Solido Supertec ¡Oh la la! ¡Malditos looks! Pachitos Y la raza loca Para mi hermosa Sandy Pops Hermosa mi niña preciosa El más sabroso Venga para Natalia Esa es la libertad Del Roig Unos sonidos aritméticos Un sabonejo Esa noche ¡Malditos looks! Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Venga esa es la presión Para mi niño El Skymer Para el Skymer ¡Ahí va! Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y mi amor Para el Chocolata Es de la Ruta 10 Esa noche Será que tu amor Ha sido tan diferente Será que mi amor El terror ha sido confiar en ti Venga a ser una gracia Para Marquito Salcero Para Marcos Salcero El más sabroso Venciendo Marcos Luna Con el más sabroso El más sabroso Por tu amor Quiero decirte que lo puesto Esa noche Ya llegó el guarura Del Miguelón El papaya Póngase mamado Para que vea Que mi chinguanura Me cargo Sáquenla panocha Digo, sáquenla pistola Para que vean Que viene armado El más sabroso El más sabroso Esa es papaya El más sabroso Ojos rojos Ojos rojos Adictos al Miguel El famoso bizcocho Y Miguel Martínez El ojo rojo Complacido Ay, pa' los ojos rojos Complacidos El famoso bizcocho El audio La música Y el sabor